El balón a la izquierda, viene el centro de Insúa, ¡ojo peligro! ¡Gol! ¡Gol del rayo de nuevo Leo Bautistao! Remató absolutamente solo, el centro desde la izquierda de Insúa, vaya agujero en la defensa del Levante y marca Leo Bautistao el segundo. Se vuelve a cumplir lo que decíamos, es increíble el rayo vallecano con qué facilidad hace goles. Lleva ya 10. 10 goles. En los últimos 5 partidos, el centro es de lujo pero se duermen entre Navarro y Vintra. Ahí no va nadie y marca placer, vaya error. De nuevo los errores y el gol de Leo Bautistao. Dos remates, dos goles. Leo está en racha, cuarto gol de Leo en línea.